hola qué tal chicos cómo están espero que estén bien y bueno sé que debería hacer esto después pero nada ya que va espero que esté deteniendo este vídeo literalmente sé que demoró un poco en traerlo sino que me tomé un día libre ayer no los no lo publique ya que encontré hubo acusación de uno de los fanfic que no estaba subiendo por lo cual tal cual siempre digo siempre priorizó los que no las actualizaciones así que pero ya tal cual estamos acá está subió el vídeo en comentarios anteriormente hubo gente que me dijo que el audio estaba mal porque se escuchaba la doble barra y ya lo corregí o eso creo espero que todo esté bien la verdad lo voy a escuchar ya más tarde te lo voy a publicar para que otros lo puedan escuchar de una vez pero literalmente aparte de usted un poco un poquito de primera en este momento así que bueno por favor apoyen este vídeo demasiado dejen subito like compártelo suscríbanse y bueno con eso me callo bye bye el guardián del apocalipsis advertencia este vídeo es para público mayor de 18 años verlo bajo su propia responsabilidad capítulo 3 un grato reencuentro y sorpresa enseguida voy personaje hablando pero como pasó esto personaje pensando debemos hacerlo así ser aprisionado por una sacred gear hablando al exterior piensas lo mismo verdad ser aprisionado por una sacred gear hablando con su compañero primero que nada les agradezco en votar y seguir esta historia con eso me demuestra que les está gustando a todos muchas gracias escenario habitación de la residencia youdou domingo por la mañana y vemos en el interior de la habitación a una pareja de adolescentes los cuales se están dando un beso que demuestra el amor que se tienen ambos y más fue un beso largo como si no se hubiesen visto por más de 10 años ria soné es ama que pasó por esa voz con un tono de llanto porque pensó que algo malo había pasado era de asia que iba entrando a la habitación donde reposaba el castaño de repente observa como ambos jóvenes se encontraban abrazados y seguían con ese beso y la ex monja tartamudeaba al ver al castaño levantado al momento de que ambos chicos se percataron de la presencia de asia se separaron de darse el beso el castaño voltea y con una sonrisa ve a la rubia que estaba cerca de la puerta hola asia el chico lo dijo con un voz calmada y con los brazos extendidos para recibirla y se san y se san y se san y se ese ella gritaba de alegría mientras corría y repetía su nombre ya que ahí estaba frente a ella el chico que le robó el corazón de repente dejó de gritar ya que acerró su cara mientras lloraba de alegría mientras ellos se abrazaban era visto por rías que corría por su mejilla una lágrima de alegría por el reencuentro de ellos de repente hice y agarró la barbilla de asia se vieron a los ojos y de pronto besó a la chica la cual cerró sus ojos y disfrutó del cariño que le dio mientras ellos se besaban a rías inconscientemente hizo un puchero de celos el cual lo vio el castaño y río por la acción de su novia todo esto pasaba en la parte superior de las residencias las demás chicas que era sona subaki yura irina eran las chicas que ya vivían en la residencia youdou también vemos a katase y murayama las compañeras de clases de isei quienes fueron a la casa de isei para velar por su estado de salud en caso de que despertara todas ellas fueron corriendo a la habitación médica de isei asia chan rías o nees ama que pasó con is esa era la voz de murayama que se notaba la preocupación por el chico cuando llegaron a la puerta de la habitación pero se quedaron en shock al ver el beso de la ex monja y el castaño de pronto una chica salió de ese estado un poco celosa no es justo asia yo también quiero besar a darlin grito la ángel autoproclamada amiga de la infancia de isei que también corrió para estar al lado de él cuando el castaño vio en dirección donde estaba la puerta se sorprendió ver a sona citri yura subaki murayama y katase en su casa y más al ver que su aspecto de no haber dormido en días por parte de las primeras cuatro chicas después de que irina le robara un beso y vio a las demás chicas celosas por tal acción que se le hizo raro hasta que dijo lo siguiente lo cual incomodaría a todas y díganme cómo está todos los demás y qué paso con la alianza están bien pregunto el castaño en ese momento a todas les cambió el semblante en su rostro y rías le empezó a platicar de la decisión de los demás líderes de la alianza de cómo lo expulsaron de la misma y de las facciones también que algunos líderes lo seguían apoyando esto dejó reflexivo a isei ya que no creía que por ego los demás lo traicionarían él preguntó quiénes de los líderes aún lo apoyaban recibiendo como respuesta que eran tres de los cuatro maous azacel peneume michael gabriel odin yasaka amaterasu el dios shiba y sus amigos bali saira org se et varía raiser y los séquitos y equipos de lo mencionados mientras que los demás líderes e influyentes de las facciones lo expulsaron algunos lo dejaron fuera de su propia facción de pronto la pelirroja le dijo lo siguiente y se también quiero comentarte algo comentó la chica aunque isei ya sabía lo que iba a decir verás algo pasó con aquello y no termino de decir ya que fue interrumpido por él no te preocupes le dijo mientras la abrazaba ya sé que ellas no me aman ya que vi esa escena desagradable y tuve la caída del dragón espera eso significa que ya habías despertado y viste eso ella lo cuestionó mientras comenzaba a llorar si ya que al tener el cuerpo de un dragón mis sentidos están más desarrollados y me llegó la esencia de ellas con otras personas después regresé a mi habitación y te vi junto con las demás que llegaban a la casa pero con la diferencia que sólo distinguí su propio aroma por eso sé que ustedes aún me ama debido a esto cuando realice el ritual para quitar los sentimientos que tenía hacia las demás tarde en despertar si hubieran sido todas el ritual hubiese sido más rápido le dijo y se con serenidad en su voz este comentario hizo que todas las chicas que estaban ahí se sorprendieran de lo complicado que es la maldición que recibió isei entonces ya no las amas pregunto la pelirroja y como respuesta aún no por parte de su novio ahora porque no bajamos a la sala en la planta baja y me comentan que hacen las demás aquí en mi casa y más porque noto el cansancio como si no hubiesen dormido bien dijo el chico calmado y terminó con una sonrisa que a todas les sacó un sonrojo llegaron a la sala y se sentaron en los amplios sillones el muchacho se sentó en el sillón que daba la espalda a la entrada de la habitación y al lado de él se sentaron hacia de su lado derecho irina al otro costado ambas tomando cada brazo y rías sobre su regazo en eso escucho como se abría la puerta principal de la casa quienes iban entrando era los padres de isei junto con gasper que traían los víveres de la residencia iban a la cocina cuando oyeron voces que venían de la sala a lo cual la señora yodou fue en dirección a ella y vio a las novias de su hijo abrazando a alguien que no reconoció la silueta chicas grito enojada la mamá de isei o casama qué bueno que llegaron dijo contenta rías rías chan qué significa eso porque estás en las piernas de esa persona acaso ustedes están dijo enojada la señora yodou pero no terminó de hablar cuando el chico dio la vuelta para mirar a su madre y ella comenzó a llorar y se hijo dijo su madre que no podía creer en ver a su hijo hola o casan dijo feliz su hijo con una sonrisa y lágrimas en sus ojos y se gritó feliz su madre con lágrimas que fue a abrazar por la espalda a su hijo mientras él aún seguía en el sofá debido a que rías aún seguía sentada en su regazo querido gasper chan vengan es y se les dijo a los dos varones que estaban en la cocina rápidamente llegaron a la sala los dos mencionados y se quedaron en shock al ver a isei despierto de repente comenzaron a llorar de felicidad unas lágrimas masculinas espera un momento se dijo pensativa la mamá del castaño rías chan bájate de las piernas de mi hijo que debe seguir débil regaño a su nuera al ver como ésta seguía sentada ahí rías se iba a bajar pero fue detenida por isei no te preocupes mamá ya estoy bien quiero que mi prometida llamada esté aquí conmigo le dijo feliz a su hijo mientras la pelirroja se sonrojo y puso su cara para ocultar la vergüenza pero con una sonrisa esto calmo a su madre y feliz se sentó en otro sillón con su esposo y gasper ahora me dirán porque las demás están aquí mi casa y más porque a kaicho fuku kaicho y yurasan se les nota las mismas condiciones que ustedes les dijo a las chicas chicas aún no le dicen le pregunto la mamá yodoro a la zona y compañía top top todavía no oka oka sama respondió rías y zona isei se sorprendió por como le dijo la peli negra a su madre la pelirroja al ver su rostro novio se le salió una sonrisa se paró de sus piernas y se sentó al lado de su mejor amiga bueno y se te diremos todo lo que ha pasado desde la junta de las facciones y cómo es que ellas y gasper están aquí le dijo rías al dragón en eso comenzó con su relato de cómo aquino y los demás que la seguían subieron de clase el cómo formó su séquito además de que a ella el consejo demoníaco le quitó su nobleza su título de heredera y que ahora es parte del séquito de zona junto con gasper y asia ya que también su ex séquito original le habían dado la espalda también que ellos se unieron al séquito del ángel caído pero lo más importante se lo dejo a su amiga zona le relato de cómo es que su torre su reina y ella se enamoraron de él y habló con rías para que le permitiera vivir con ellos además de la condición que aceptó por parte de rías el castaño al escuchar eso se paró de golpe del sofá y se quedó en shock por todo lo que había escuchado también la peli negra y sus piezas originales se pararon frente al chico ojimiel yodoro entendemos si no nos amas pero decía triste zona con lágrimas en sus ojos porque pensó que su sentimiento no sería correspondidos por isei pero de repente fue callada por un beso cálido por parte del castaño ella se sorprendió pero después correspondió el beso este duró unos segundos y se separaron por la falta de aire dime isei oise ya que no me han gustado los formalismos además como no te voy a amar si me enamore de ti después de que de la batalla en agares por tu escuela pero no te dije nada ya que pensé que terminarías con saji esto le dijo a la peli negra de cabello corto mientras la abrazaba así que espero que puedas seguir amando a este chico pervertido que te dará todo su amor sona chan esto último hizo sonrojar a la chica y se escondió mientras lo abrazaba en cuanto a ustedes bueno yura después de la plática que tuvimos en la academia mientras ayude al consejo te dije que me haría responsable si tus sentimientos hacia a mí fueran genuinos en cuanto a titsubaki tampoco te dije nada porque te gustaba kiba pero al parecer solo fue atracción por lo cual si en verdad me quieren me haré responsable de sus sentimientos termino de comentar el chico las chicas estaban felices de que sus sentimientos fueran correspondidos al final ambas le dieron un beso al castaño que aceptó gustosamente murayama san katase san ahora me podrían decir porque ustedes están aquí les dijo el chico mientras caminaba en su dirección con duda ya que él pensaba que lo odiaban por espiarlas en el baño ambas chicas se para y con una mirada en el piso mientras temblaban bubu bueno yo tartamudeaba katase mientras tenía la mirada baja de pronto su amiga hizo una acción que no esperaba bacara le gritó murayama al chico lo abrazo por el cuello y lo besó sacando de onda al chico que a los pocos segundos la abrazo de su cintura estamos aquí porque también te amamos dijo katase que al terminar el beso de su amiga jaló al chico a su frente y también lo besó al igual que el beso anterior también lo correspondió después de terminar el beso ambas le relataron cómo se enamoraron de él esto sucedió a mitad del año escolar cuando hice y defendió a su coa y gasper de unos bravucones que lo molestaban por usar el uniforme femenino de la academia al punto de darles una golpiza para que lo dejarán en paz ellas vieron esa acción del chico y desde ahí comenzaron a prestarle su atención al punto que no sólo fue la acción heroica sino también el cómo se comportaba día a día veían su cambio de actitud y se enamoraron de él cuando se enteraron de que entró en coma su corazón se rompió porque pensaron que jamás verían de nuevo un día regresando de la escuela vieron un anuncio con varios papelitos para arrancar que decía si un deseo quieres cumplir conmigo debes de acudir en ese anuncio se comentó cómo se debía invocar al espíritu una noche hicieron la invocación y se sorprendieron de ver a rías salir del círculo después de ese encuentro pidieron ayudar en el cuidado de isei el chico terminó de escuchar el relato de sus compañeras bueno yodowsan espero que puedas corresponder a nuestros sentimientos decía murayama mientras temblaba por no saber cuál sería la respuesta del ojimiel está bien corresponderé a sus sentimientos sólo con una condición dijo el chico con una firmeza en su voz cucú cuál condición yodoutartamudeo katase que a partir de ahora ustedes dijo el chico con cerrando los ojos con seriedad esto puso nerviosa a las chicas me dirán y se yo hice esto último lo dijo con una sonrisa guay gritaron contentas las chicas esta pequeña escena fue vista por sus padres amigo y novias los primeros tres estaban felices porque isei aún era ese chico alegre y que siempre se preocupa por los demás mientras las chicas bueno estaban celosas y más rías así a irina ya que presenciaron los besos de su prometido que les dio a las demás frente a ellas bueno y se cambiando de tema dijo rías algo preocupada por lo que supe del chequeo médico y una de las razones por las cuales fuiste expulsado de la alianza es que ya no tenías el poder de drag en tu interior pero puedo notar que desprendes energía de dragón de tu interior si fuera tu propia energía no diría nada pero esta es diferente este comentario hizo que las demás chicas y gas pero observarán la energía que desprendía isei de su interior yo también te quiero preguntar lo mismo yodoutisei al escuchar esa voz salía de un círculo cuyo logotipo era de la kurjukou más fuerte de la historia quien era ni más ni menos que bali lucifer que salía del círculo junto con su equipo hola bali oye cuando aprenderán tu y tu equipo a tocar la puerta de mi casa dijo isei con pesadez en su voz ya que no era la primera vez que se aparecían así en su casa y masculoca y le faipen dragón ya que después de la guerra en el inframundo contra las facciones de héroes y de antiguos maowellas pasaron a vivir en la residencia yodou por petición de azacel hola yodou nia dijo la necómata con una voz sensual ya vine aquí para hacer gatitos contigo nia esto último lo dijo mientras se acercaba de forma provocativa al chico también quiero disculparme por lo que hizo mi hermana esto lo dijo con tristeza ya que después de que le diera la espalda al castaño en la reunión de la alianza no le volvió a dirigir la palabra a koneko ya que estaba decepcionada de ella no te preocupes culoca chan dijo tranquilo el chico lo que hizo tu hermana ya quedó atrás de acuerdo y dime isei me sentiré más tranquilos ahí isei nia le contesto y termino abrazado al chico pegando a su cara esta acción puso nervioso al castaño pero rías lo tomó del brazo y lo jaló a su lado hola isei sama me alegro que este bien dijo la maga con una reverencia para que no viera sus lágrimas de alegría ya que su ídolo había despertado hola le fai chan saludaba el castaño a la pequeña maga que tal yodou kun que bueno que este bien le dijo de forma tranquila el portador de la calibur artur pendragón solo te diré una cosa te harás responsable de mi hermana entendiste esto lo dijo con seriedad y con la mano en su espada listo para atacar no te preocupes déjamelo a mi contesto isei hola opa y dragón que bueno que estés bien dijo el descendiente de san wukon gracias viku respondió el chico bueno dejando al lado este bonito reencuentro dime yodouisei porque siento la energía de un dragón en tu interior por lo que supe el rojo ya no está en tu interior por cierto este hecho no significa que dejas de ser mi rival eh aún quiero pelear contigo pero sin la ayuda de albión le dijo al albino al castaño bueno les diré en su momento a los demás pero valí rías y sona me gustaría hablar con ustedes a solas vamos a mi estudio donde pinto mis figuras para mayor privacidad les dijo a los presentes los mencionados junto a isei se dirigieron a la habitación de él al llegar a la habitación sona puso un sello para que no se pudiera escuchar la conversación de ellos bien ya que estamos aquí quiero que me prometan mantendrán la calma de lo que les mostraré y por favor no juzguen dijo esto y los demás aceptaron la condición del chico este tomó aire alzó su mano derecha y en su brazo se formó un guantelete de color morado con negro de ahí salió una gema morada y se escuchó una voz fuerte que intimidaría a cualquiera mucho gusto valí lucifer rival de mi portador rías gremor y sonas y trinovias de este chico me presento soy la bestia del apocalipsis y mi nombre es triexa pero mi compañero me dice tri así que les pediré que también me digan así hablo la bestia desde la gema no podían creer lo que escucharon pensaron que era una broma no puede ser posible se supone que tú estás muerto ahora resulta que sigues vivo y más que isei es tu portador y se necesito una explicación rías todo lo sabrás a su tiempo para eso necesito que tu zona convoques una reunión con los líderes que me apoyan y ahí tri y yo explicaremos lo que pasó además del origen de él dijo isei serio por favor confíen en mí ellos notaron que el chico estaba tranquilo y no notaron hostilidad por parte de la gema está bien isei kun yo confiaré en ti dijo zona con una sonrisa yo igual confío en tibiodo isei con una sonrisa de rival se lo dijo valí y tú rías le pregunto a su novia la cual no dijo nada sólo se acercó a él y lo besó lo miro a los ojos y le dijo tú eres el hombre en que siempre confiaré así que no te preocupes estaré ahí contigo en las buenas y en las malas contestó rías con una sonrisa sincera no te preocupes isei notó sinceridad en su respuesta podemos confiar en ellos por favor demonios y tri convoca una reunión ahí les explicaré el error que acaban de cometer y el peligro al que nos enfrentaremos dijo de forma sería tri preocupando a los presentes por lo último que dijo el dragón de acuerdo llamaré a mi hermana en cuanto tenga respuesta les diré dijo zona de un modo serio bueno ya el pequeño albión está aquí a él y a tico ahí les daré un sorpresa les dijo de un modo más relajado el dragón a ambos isei necesito que juntes tus manos ya que te mostraré algo especial el chico hizo caso a lo que se le pidió junto sus dos manos y de repente apareció una energía roja que se le hizo familiar esto que ven aquí es la energía del dragón emperador rojo sólo que ahora es un pequeño huevo que está en tu interior lo que quiero decir es que pude rescatar una parte de su alma para que no desapareciera por completo pero él no recordara nada yo sugiero que lo dejemos con azacel una vez que salga del huevo para depositarlo en un nuevo sacret gear artificial quizás en un futuro uno de tus hijos pueda tener al emperador rojo lo más seguro que el que pueda manejar esa energía sea uno de tus hijos que tengas con la gremory por su poder de la destrucción de hecho sería el más indicado fue lo que dijo el dragón de forma tranqui mientras esto último hizo volar la imaginación de rías al pensar cómo sería su hijo con isei teniendo el poder de drag se lo imaginó con su cabello largo de color castaño o el pelo despeinado de isei con el color característico de los gremory pero después se imaginó el cómo sería su acción de procrear a ese niño la cual se puso mientras rías estaba imaginado ese escenario isei valí y albión no podían creer el dragón rojo siguiera vivo por parte de isei comenzaron a salir lágrimas de alegría valí sólo sonrió y albión se alegro al punto de presentarse en forma de alas me alegra que el rojo esté vivo así podré volver a retarlo a su debido tiempo una cosa valí piensa bien si aún quieres retar a o ya que si tri está con él será más poderoso le dijo albión a su portador no te preocupes albión si es así sólo significa que debemos entrenar lo suficiente para derrotarlo dijo valí con confianza que después de decir eso miro a isei no te preocupes rival cum yo tampoco me daré por vencido le dijo el castaño al albino ya recibí la respuesta por parte de mi hermana por el momento no podrán venir a verte debido a que hay unos conflictos políticos en el inframundo pero en 10 días será la reunión será en el castillo gremor y por orden de tu hermano rías dijo zona con la seriedad que se le caracteriza regresando con los demás está bien hasta entonces me iré a dormir dijo la bestia para después desaparecer el guante este es igual de dormilón que draig dijo con pesadez y se bueno yo y mi equipo nos retiramos pronto volverán lefa y kuroka a tu casa sólo debemos terminar una misión que azacel nos encomendó por lo que se unas extrañas firmas de energía se han presentado recientemente debemos saber qué o quiénes son comentó valí de forma seria y más por decir la misión una vez que se terminó la conversación retiraron el sello de la habitación y cuando abrieron la puerta a los demás que estaban en ese momento en la residencia a excepción de los padres de isei cayeron hacia adelante evidenciando que trataron de escuchar las conversación bueno chicos nos vamos debemos terminar esa misión ya que quiero asistir a la reunión dentro de 10 días dijo esto valí para después desaparecer dentro del círculo con todo su equipo mm mm 10 días que haré mientras tanto se cuestionaba el chico pero de repente rías lo jaló bueno podríamos recuperar el tiempo perdido mi lindo y ese le dijo con una voz seductora de pronto las demás soltaron un aura de celos e isei diría algo para tranquilizar a las demás está bien de aquí a que sea la reunión les gustaría tener una cita conmigo claro una por día les dijo el castaño a las demás gritaron con alegría las chicas bueno rías ama son a sama nosotras nos retiramos decía katase y se y kun cuando sea nuestra cita te pediré que al finalizar la hablemos con nuestros padres ya que decidí vivir contigo le dijo murayama poniendo nervioso al chico igual conmigo y se y kun también le dijo katase después de eso se retiraron a su casa y se y junto mientras las demás chicas y padres disfrutaron del día con el castaño sobre todo a la hora de la comida ya que éste tenía bastante hambre pero por recomendación médica sólo le dieron alimentos ligeros para ver si podía comer cosas sólidas mientras su madre le ayudó a comer las demás se fueron corriendo primero a dar un baño y después a su propio cuarto para arreglarse y dormir con el castaño en la noche en la noche y se y se dirigió a su habitación al abrir la puerta vio a todas las chicas con una pijama erótica esperando al castaño para dormir el chico se sorprendió por irina al verla de esa forma y pensó que caería con eso pero ella le explicó que michael le regaló un anillo que no permitiría que cayera mientras sus acciones sólo sean de amor a isei llegó a su cama y notó que era distinta al preguntar el por qué de la nueva cama rías le contestó que la otra la quitaron ya que aquino y los demás hicieron ese acto y optaron en tirarla y quemarla terminando la explicación todas se acostaron alrededor de isei y lo abrazaron para poder dormir tranquila después de meses de no conciliar el sueño pasaron los 10 días y tuvieron sus citas soñadas con el castaño empezando por rías que aún siendo una demonio de clase baja ella es la líder del aren del castaño después le siguió asia irina sona subaki yura murayama y katase con estas últimas dos isei fue con sus padres de ambas y les platico de todo también le juro amor eterno a ellas frente a sus padres y solicitaron que se fuera a vivir con él en la mansión y odou para protegerlas los padres de las chicas accedieron con la condición de no hacer nada indebido hasta que mínimo estén comprometidos a toda ley esto hizo sonrojar a los chicos pero isei accedió haciendo llorar a las chicas de felicidad porque se demostró que las quería lapso de tiempo 10 días después cambio de escenario mansión gremory en la sala principal de la mansión gremory se encontraban reunidos los líderes que apoyaron a isei los patriarcas de la casa gremory y citri junto con la reina más fuerte del inframundo los clanes bael feonix y sus patriarcas el archiduque agares junto con sus herederos y séquitos acompañados por rabel feonix y el equipo balí ellos estaban esperando a una persona que no han visto en meses despierte porque cuando tenían tiempo libre lo visitaban de pronto en medio de la sala aparece un símbolo extraño para los demás y de ahí salen los residentes de la mansión y odou al frente del grupo se ve la figura de un joven con el pelo castaño buenas tardes a todos me presento yo soy y odouise y el guardián del apocalipsis dijo el chico con esta presentación todos lloraron de alegría al ver al héroe de la facción es de vuelta continuará capítulo 4 la reunión y el relato del triexa pero como pasó esto personaje pensando punto hugo al exterior piensas lo mismo verdad será prisionado por una sacred gear hablando con su compañero lugar sala de conferencias de la mansión gremory en la sala principal de la mansión gremory se encontraban reunidos los líderes que apoyaron a isei los patriarcas de la casa gremory y citri junto con la reina más fuerte del inframundo los clanes bael feonix y sus patriarcas el archiduc y agares junto con sus herederos y séquitos acompañados por rabel feonix y el equipo bali ellos estaban esperando a una persona que no han visto en meses despierte porque cuando tenían tiempo libre lo visitaban de pronto en medio de la sala aparece un símbolo extraño para los demás y de ahí salen los residentes de la mansión y odou al frente del grupo se ve la figura de un joven con el pelo castaño al ver al grupo que llegó reconocieron a la mayoría de las chicas excepto por dos una chica de pelo semi largo color rosa en el cual usa una diadema en el cabello color blanco y otra chica de cabello largo color castaño oscuro y su pelo es sujetado por dos coletas lo raro de estas chicas es que al ser humanas desprendían un aura mágica muy poco notable pero para ellas y sus amigos no habían notado dicha firma de energía en medio de el grupo de chicas estaba parado un joven de cabello castaño sus ojos eran color miel y en su mano se notaban las cicatrices de los golpeas que llegó a dar lastimándose con su propia armadura pero notaron algo en él y es que además de sentir su propia energía en el interior de él había otra más fuerte pero ésta se ocultaba de tal manera que sólo si estás cerca del muchacho podría sentirla buenas tardes a todos los presentes hablaba el chico con educación ya que él notó las miradas de preocupación por sentir esa energía me presento ante ustedes mi nombre esiodowisei, exekiryutei, expilar de las facciones y ahora el nuevo guardián del apocalipsis todos los presentes se habían sorprendido por el nuevo título que él mismo se autonombraba ya desconocían el porqué del apocalipsis acaso él traería desdicha y guerra a las facciones ahora que los demás lo han traicionado oye isey por qué te pones ese título preguntó azacelo un poco intrigado porque me hablas así dijo con duda el castaño eres mi sensei dime isekun como siempre esto lo expreso con una sonrisa es cierto lo siento isekun le contesto con más alivio pero por favor contesta lo que te pregunte de acuerdo y por lo que noto es que muchos en la sala incluyendo a mis acompañantes tienen duda de mi título bueno es fácil debido a las acciones cometidas por rise bim y el resultado de la última batalla el guardián original no podrá hacer su trabajo y ahora como su nuevo portador es mi deber de continuar con su trabajo dijo de manera más seria espera isekun el que hablo fue el mao lucifer que nos tratas de decir dijo con duda fácil sirce sonis ama le respondió a su cuñado este al oír las palabras que siempre quiso escuchar le brillaron los ojos y quiso hacer un escándalo pero fue reprendido por su esposa para que se calmara y no intentara brincar de la alegría esto dejó a muchos con una gota de sudor estilo anime y a rías con la cara roja bueno como iba diciendo es fácil lo que quiero decir es que con la última guerra eliminamos al guardián original y me refiero al triexa dijo con firmeza por error que cometió entonces quiere decir iba a hablar el arcángel michael pero lo interrumpió el castaño así es alzando su mano y mostrando un nuevo guante de color negro y morado yo soy el portador de bestia del apocalipsis dijo en voz alta sorprendiendo a todos en la sala menos a rías y balí que ya sabían de ese hecho oye mocoso a quien le dijiste bestia grito la perla morada que estaba sobre el guante pero ese grito en lugar de sentirse hostil se oyó más como un regaño y asustando al chico recuerda que soy un dragón no una vil bestia lo siento lo siento me deje llevar por la emoción del momento dijo el castaño disculpándose con su nuevo compañero más te vale no me gusta que me digan bestia a poco a ti te gustaría que te dijeran pervertido de cuarta verdad que no se oye bonito le contesto recriminando por las palabras anteriores oye que te pasa entonces en lugar de bestia te diré lagartija morada con esteroides le contesto con reproche y se así pues tú eres un vil amante desvergonzado ya que he visto como miras de tus chicas y lo haces en este momento frente a la kitsune el ángel la cadera y la mahou que parece loli hasta ya te estás imaginando cosas indecentes con ellas le recriminó el dragón mientras las cuatro mencionadas se les puso la cara roja con pensamientos nada bonitos con el castaño y sólo gabriel se cubría pensando cosas insanas que sus alas comenzaron a parpadear gabriel reacciona le dijo su hermano preocupado y del otro lado de la sala se veía a azazel maldiciendo al chico porque le robó al ángel más bello del cielo esta conversación dejó en duda a todos los presentes cómo es posible la actitud del dragón más peligroso que haya existido y más hablando como si nada al chico castaño y se y con podrías continuar con tu explicación de por qué el dragón sigue vivo y más cómo es que tú accediste el ser su portador dijo la representante de los yokai la kitsune y asaka acaso piensas destruir todo y a todos para darle venganza a la bestia pregunto preocupado odin que no soy una bestia viejo rabo verde dijo enojado tri cosa que asusto al padre de todo para nada odin sama dijo tranquilo y se y el hecho de tener este título no es porque vaya a destruir o provocar que fin del mundo sino lo contrario es para protegerlo de la venida de la mayor amenaza que pueda existir esto lo dijo ya con una voz más sería y dinos cuál sería esa amenaza que vendrá pregunto el dios shiba con intriga yo contestaré sin un guardián el sello que yo resguardaba se rompería y liberaría al mayor mal que una vez existió me refiero al rey demonio original amon respondió el dragón de una forma seria cambio de escenario región de kudoxa suecia mientras la platica de isei iniciaba esto sucedió en otro lugar dentro de la región de kudoxa existe una isla donde hay una cueva con un grabado bastante peculiar y frente a él se podía ver lo que era un nido donde podría dormir un dragón en ese momento comenzó a brillar y del salió una especie de bruma negra junto con el cuerpo de una persona con cabellos dorados pero éste se encontraba inconsciente la bruma vio el aspecto del joven y se retiró del lugar llegó cerca del puerto pesquero de la isla principal de la región y vio a un pescador tratando de desenredar su equipo de pesca en ese momento la bruma entró en el cuerpo del hombre y éste se desmayó sus demás compañeros lo auxiliaron y lo llevaron al puerto para ir al hospital por otro lado el hombre que se encontraba aún dentro de la cueva comenzó a despertar aún desorientado se recostó en la pared y se volvió a desmayar pensando que lo poco que miró sólo era parte de su imaginación barra barra cambio de escenario sala de conferencias de la mansión gremory barra barra espera un momento dijo a juca preocupado que no se supone que ese personaje es sólo un mito en nuestra facción no él es más real dijo serio tri mientras todos estaban intrigados en un mito se pudo notar que odin sabía del tema y tenía un rostro de shock jamás pensó que volvería a escuchar ese nombre aún no entiendo quién es él dijo con un semblante sería el cadere de grigori quien fue secundado por el líder del cielo si sus acompañantes yo responderé esa pregunta dijo el dragón desde el interior por favor decía michael muy bien todo comenzó antes de la primera guerra entre las tres facciones en el infierno existían los primeros demonios seres repulsivos y con un alma más oscura que la de rise bim que sólo deseaban la destrucción y la guerra los cuales vivían entre peleas y robando entre sus mismos compañeros estos eran comandado por un ser despiadado desalmado y cruel llamado amon quien era mejor conocido como el rey demonio en los tiempos en que amon regia el infierno este tenía como esposa a lilith la madre de todos los demonios al punto de embarazarla en más de una ocasión pero como amon pensaba que si llegase a tener hijos estos querrán matarlo y así tener el control en el infierno él mismo mataba a su hijo al momento de que lilith diera luz y con esto empezó su relato el triexa mientras todos los presentes no creían como era el infierno antes y como un padre haría eso a sus hijos conforme pasaba el tiempo amon empezó a querer más que el reino donde dominaba y su ambición se fijó en la tierra que crearon los dioses y con tal de tenerla empezó a invadirla saqueando cada pueblo matando a los hombres que vivían en él y secuestrando a las mujeres para llevarlas a su reino y ahí volverlas esclavas para su ejército él tenía bajo su liderazgo a siete demonios que representaban a lo que ahora conocemos como los siete pecados capitales y los cuales eran tan poderosos que su poder rivaliza con el de un rey dragón ellos eran los encargados de eliminar a los guerreros que los humanos enviaban para combatir sus fuerzas continuaba con su relato la bestia pero si eso verdad porque mi padre no hacía algo o quien fue capaz de detenerlo preguntaba el michael te diré por parte del cielo se encontraba comandado por dios y cinco arcángeles que lideraban sus ejércitos los cuales eran los primeros en llevar los títulos de michael gabriel rapael uriel y el más importante de todos metatrón para la mayoría ese nombre era desconocido pero para los ángeles y los cadres recordaron ese nombre porque estaba escrito en los libros que su padre dejó él era conocido como la sombra de dios ya que era el arcángel que su poder nació atrás del trono de dios a diferencia de los otros cuatro que el mismo dios creó los actuales arcángeles que viven es este tiempo solo son la segunda generación ya que no son sus nombres reales y no son sus títulos esto dejó en shock a todo mundo no podían creer que ello eran la segunda generación pero todo concordaba porque los ángeles no conocían el nombre de amo dios al enterarse del desastre que creó el rey demonio le ordenó a sus arcángeles bajar a la tierra y combatir al ejército de amón ya que los demás dioses al tener sus primeras bajas en sus ejércitos optaron en tomar una cierta cantidad de humanos y resguardarlos para que los alabaran en lugar de eliminar al ejército del mal decía la bestia los demás miraron a odin y a shiba con sorpresa bueno en ese momento no pude ayudar a los demás ya que tenía problema con él a esto fue porque ella también quería unirse con amón y tuve combatir contra ella para detenerla dijo odin algo serio en mi caso nosotros aún no éramos dioses ya que nos encontrábamos meditando para alcanzar la divinidad y un paso importante era separarse de los problemas terrenales por eso no participamos en la pelea argumento shiba od continua por favor dijo azazel los cinco arcángeles fueron los encargados de pelear contra los siete pecados capitales del rey demonio pero al precio que iban muriendo también ellos cosa que ponía triste a dios en ver morir a su hijo si solo quedaba para luchar metatron y michael por lo cual fue a buscar la ayuda de los seres menos pensados y que jamás creía que iban a aceptar los dragones esto hizo dudar a todos por una razón espera un momento que no dios le dio a samael la maldición para eliminar a los dragones si eso es cierto cómo es posible que los dragones accedieran en ayudar a dios si él fue el responsable de eliminar a su raza comentaba ceuticus que después de salir del shock tomó la palabra entiendo que tengan la duda pero les diré amón fue primero con nuestra raza y se presentó ante nosotros solicitando nuestra ayuda cosa que el líder del clan de los dragones no le importaba en los más mínimo esa pelea y como resultado se negó en ayudar al rey demonio el rey al obtener esa respuesta le advirtió al líder de los dragones que sufrirían las consecuencias de su respuesta dejando en las tierras del clan y regresando a su propio reino con lo que no contábamos es que a la semana siguiente atacó con su ejército matando al líder de los dragones y secuestrando a los mejores guerreros de nuestro clan para poder dominarles con hechizos de control mental y enviarlos a la guerra contra dios he ahí el porque dios creó esa maldición porque él pensó que estábamos del lado del rey demonio con esta información todos se sorprendieron y más al saber el origen de la maldición pero en una batalla cuando metatron capturó a uno de los dragones se percató que este se encontraba bajo el hechizo de control mental le platico de lo acontecido al terminar la plática metatron fue con dios y le relato todo lo que le dijo el dragón dios quería confirmar ese hecho y fueron con el dragón pero éste llevaba un dispositivo que si al mentir el dragón le causaría un gran daño por la mentira después de que le relatara lo mismo que le dijo a metatron y saber que los dragones no tenían la culpa de la muerte de sus hijos dios fue con el nuevo líder de los dragones para hacer una tregua y poder eliminar a amón de una vez por todas ese líder era el padre de opis el gran rojo y sobre todo mi padre con este hecho todos se quedaron pasmado al saber que los tres dragones más poderosos eran hermanos una vez establecida la alianza con los dragones ambos bandos ayudaron en la pelea contra los siete pecados capitales destruyéndolos por completo y capturando el alma de cada uno de ellos en orbes dijo el dragón pero si ganaron la pelea contra los siete pecados capitales que sucedió con el rey demonio pregunto será falla con intriga después de esa batalla se invadió el infierno y su castillo combatimos contra su ejército más poderoso donde las bajas fueron extremas y se llegó a la sala principal del trono donde se encontró a amón a lilith sin piedad alguna porque pensó que con su ejército nos detendría y no habría de qué preocuparse alejó a su esposa y se preparó para la batalla en ese momento lilith aprovechó para escaparse de ese lugar siguió relatando mientras los demonios no imaginaba la vida que tuvo la madre de los demonios la batalla contra el rey duro más de 12 horas ya que al momento que se le cortaba una extensión de su cuerpo ésta regresaba con materia oscura y su volvía a unir al ver esta situación dios ordenó que mantuvieran un rato más la batalla en lo que él preparaba seis contenedores con un sello especial al terminar de crearlos nuevamente se le cortó un brazo al rey demonio cuando éste se iba a volver a unir fue sellado en un contenedor y éste ya no se movía como resultado se podía ver al rey sin el brazo pero con la energía oscura simulando ser la parte perdida continuó luchando los presentes jamás pensaron que existía un ser aterrador una vez terminado el combate y resguardando el cuerpo del rey en los seis contenedores la energía oscura aún era incontenible por desgracia esta energía se fue a la tierra y en una región de hielo empezó a liberarse en nuestro último intento por detenerlo metatron seguía combatiéndolo con su espada mientras michael preparaba una zona en otra dimensión para sellarlo con el costo de dar su vida cuando la dimensión estaba lista mi padre dios y metatron le dieron el golpe final y lo enviaron del otro lado de porta pero él no se rendiría así de fácil y trato de regresar fue entonces que metatron decidió meterse a la zona y tratar de darle fin a esa pesadilla con esto se demostró que había un peor mal que rice bim terminando la pelea y con el poder de dios sello el lugar en una isla remota y sin vida después de eso mi padre fue elegido como el primer guardián del apocalipsis y viviendo en ese lugar sólo para resguardar el sello para que los curiosos no vinieran a estas islas dios creó la leyenda que actualmente se le conoce a la bestia termino de comentar esto un momento si lilith escapó del castillo de amón como es posible que los demás no lo sepamos y sólo sabemos la historia de lilith y el primer lucifer pregunto sircex intrigado dios sabía que el mundo de los humanos debe de estar en equilibrio donde hay luz siempre habrá oscuridad y platico con lilith diciendo que ella debía de ser esa oscuridad por eso al nacer su primer hijo y lo crió como si fuera un desconocido pero terminaron enamorándose porque no tenían a nadie más y la unión entre ellos son su raza actual terminando la explicación la reunión aún seguía cuando de repente entró un soldado disculpe la interrupción pero tenemos a alguien que dice buscar al guardián de apocalipsis pero no sabemos a qué se refiera que hacemos con él dijo el soldado háganlo pasar ordenos ircex en eso entra otro guarda y en su mano venía esposado del otro lado se veía a un hombre de cabello dorado y mostraba doce alas dorada metatrón dijo sorprendido el dragón trinity que te paso y dónde estamos dijo la persona que acababa de entrar en ese momento todo el relato que empezaba a contar el triexa era verdad ya que frente a ellos se encontraba parado el arcángel más poderoso del dios bíblico ese día marcaba el regreso de metatrón continuará capítulo 5 el regreso del ángel y revelaciones pero como pasó esto personaje pensando debemos hacerlo así ser aprisionado por una sacred gear hablando al exterior piensas lo mismo verdad ser aprisionado por una sacred gear hablando con su compañero lugar región de kudoxa suecia mientras se llevaba a cabo la reunión en el inframundo de isei con los líderes que lo apoyaron de puede observar que dentro de la cueva donde se encontraba el grabado la persona con cabello dorado que se había desmayado recuperaba la conciencia se levantó y se percató que ya no se encontraba en aquel espacio donde combatía contra el rey demonio miro el sello y notó un poco de la energía del rey dentro del sello salió corriendo de la cueva en búsqueda del guardián pero su sorpresa fue que no estaba cerca de la cueva donde estará ese flojo pensaba la persona con cabellos de oro en eso trató de buscar la energía del guardián pero notó que estaba lejos del lugar para ser exactos en el inframundo pero lo que le alarmó es que alrededor de él habían distintas energías rodeándolo tanto sacras como demoníacas rápidamente sacó de su bolso un papel con un sello que lo teletransportaría al inframundo ya que en una de sus batallas colocó un sello en ese lugar para aparecer enseguida y seguir con la pelea contra el rey demonio en su momento se colocó una túnica que cubriría su energía sacra para no levantar sospechas activó el papel y se transportó al inframundo cambio de escenario territorio gremory una vez que llegó al inframundo notó algo que se le hizo extraño vio que era diferente a la última vez que estuvo ahí punto en lugar de paisajes desolados donde sólo se podía respirar muerte y desdicha notó una ciudad bastante grande camino en dirección a lo que parecía ser la capital de dicho poblado y observó que era un lugar bastante pacífico donde habían muchas personas caminando en las calles familias riendo y parejas teniendo citas pero sobre todo en las casas y negocios estaba el símbolo de la familia gremory el cual no reconoció se dirigió en dirección donde toda la energía estaba reunida el camino sólo escuchaba las pláticas de las personas que conforme avanzaba por alguna razón más se molestaba oyeron que el exciervo de la doncella fue el que eliminó a la bestia dijo una chica a su grupo de amigas yo oí que era un inútil y quien venció a la bestia fueron los líderes y más los griegos y egipcios dijo otra sea como sea el exciervo ahora ya es libre del compromiso de la doncella gremory no importa si es un inútil aún así es guapo cuando regrese le pediré una cita y quien sabe tal vez lo tome como mío dijo una chica que parecía de la realeza por el vestido que traía puesto el joven sin quitarse la túnica llegó a donde la energía estaba reunida y notó que era una mansión bastante grande alto ahí quién eres y qué es lo que quieres aquí dijo uno de los guardias que estaban en la puerta de entrada para no causar algún revuelo este pensó en algo se quitó la túnica y mostró su aureola para que se paralizaran por el poder sacro y pudiera pasar al dejar los ciegos temporalmente por la luz que emitiría su aureola pero lo que sucedió después lo sacó de onda o ya veo ustedes un ángel de seguro debe ser uno de los ayudantes de michael sama perdón por no reconocerlo por lo que veo va para la reunión con los líderes que apoyan a ise y sama dijo el guardia en tono sereno sólo el ángel lo negó lo siento pero no no sé quién sea ese michael porque el que yo conozco murió hace tiempo vengo a buscar al guardián del apocalpisis y sé que está aquí porque siento su energía dijo el ángel serio mmm no sé quién sea ese guardián aquí solamente están los líderes y casas que apoyan al joven ise y sama si gusta pasemos preguntar a aquel que busca pero le pediré que de favor se ponga esta esposa en su mano para que la energía sacra no influya dentro de la mansión ya sabe esto por seguridad y como parte del tratado de paz dijo con duda el guardia el joven no podía creer esas palabras cómo es posible que su padre tenga un tratado de paz con los enemigos más antiguos del cielo pero si quería llegar al fondo de esto accedió a la petición del guardia de la puerta se colocó la esposa en una mano y fue guiado a la sala principal donde se estaba llevando a cabo la reunión la reunión aún seguía cuando de repente entró un soldado disculpe la interrupción pero tenemos a alguien que dice buscar al guardián de apocalipsis pero no sabemos a qué se refiera qué hacemos con él dijo el soldado háganlo pasar ordenos ircex en eso entra otro guarda y en su mano venía esposado del otro lado se veía a un hombre que traía puesta una túnica pero se sentía la energía sacra proveniente de él veo que eres un ángel dijo michael con una seriedad porque no reconocía esa aura por favor quítate el manto que te cubre y muestra quién eres en realidad en eso quita la túnica que traía puesta sacó sus alas y todos se quedaron atónitos nadie lo podía creer esta persona tenía un par de alas más que el líder del cielo y su aura era monstruosa gracias al sello que pusieron en la sala para que los demás líderes no notaran la presencia de ise y su aura no pasó más allá del cuarto pero en eso la gema del guantelete habló metatron dijo sorprendido el dragón al ver al ángel triniti que te paso y dónde estamos dijo la persona al sentir la energía del guardián pues como verás estamos en la mansión de la familia gremory y lo que me pasó es que mi cuerpo fue destruido y ahora resido dentro del cuerpo de este mocoso dijo el dragón en forma cansada oye a quien le dices mocoso lagartija subdesarrollada dijo enojado el castaño y se le llamó con firmeza la pelirroja perdón buchou le contestó el muchacho pero después se quedó en shock por como le dijo a la pelirroja me 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 dijiste bubu buchou lo expresó con lágrimas falsas en los ojos todos en la sala incluido el ángel que acababa de llegar le salió una gota estilo anime en la nuca lo lo siento rías trato de calmarla pero no funcionó corriendo fue con ella y la abrazo por la cintura como puedo solucionar esto le pregunto con nerviosismo la miro al ojo si ella tenía la mirada triste fingida ya sabes como a nata le contestó de forma coqueta mientras lo abrazaba por el cuello de pronto le dio un beso de amor puro que puso a las demás chicas en la sala celosas y detrás de ellas salía un aura morada hasta sona trato de ocultarlo pero le fue imposible siempre te sales con la tuya verdad le contestó el chico de forma agradable mientras ella sacó la lengua de forma traviesa cosa que hizo sacar una pequeña risa a su hermano luego tomó la mano de su amado y no se movió de ahí dejando las cosas claras que ella era la líder de su harem me podrían decir qué está pasando no entiendo nada dijo metatron exaltado bueno primero que nada podrías presentarte ante los demás ya que en este momento sólo eres un desconocido para nosotros y no sabemos si eres una amenaza para la alianza dijo sircex de forma tranquila mientras el cadre y el líder del cielo afirmaban con la cabeza si tienes razón demonio ya que no he notado hostilidad o ganas de atacarme haré lo que me pidas contestó el ángel muy bien a lo presentes en la sala mi nombre es metatron soy el arcángel que reside detrás del trono de dios lo dijo de forma tranquila todos excepto los ángeles y los caídos no sabían de qué hablaba a qué se refería con el trono de dios y que reside detrás de él pero los demás habían escuchado de ese nombre en las historias que dios les contaba cuando eran niños pero él se refería a metatron como un héroe de una historia ficticia jamás se imaginaron que fuera real bueno mi nombre es sircex gremory pero actualmente portó el título de mahou lucifer ellos son mis compañeros señalando a juca y serafá y ambos son mahou también y ellos señalando a los demás demonios son algunos de los líderes de los clanes de los 72 pilares yo soy odin co-líder la país nórdico dijo el dios lo cual sacó de onda al castaño y a metatron del como se presentó mi nombre es yasaka la líder de la facción ex de xd en tokio se presentó la kitsune esto aún dejarías más desubicado al chico y son y chan le dijo el pelirrojo feliz mientras su esposa sólo exhalaba de rendición y la chica pelirroja se le puso la cara igual que su cabello por la forma de como llamo a su novio a lo cual se escondió de su castaño para ocultarlo cuando termines tu historia y la persona que está presente ante nosotros nos aclare quienes te diremos lo que ha pasado con las facciones termino de hablar el mahou a lo cual hice y acepto me presento mi nombre es amaterasu diosa del sol y líder de la facción que apoyamos al verdadero héroe del mundo sobrenatural comento de forma educada al más fino rasgo japonés antiguo que tal yo soy el dios shiva uno de los tres dioses del religión hindú y soy conocido como el dios de la destrucción contexto de forma simple bueno mi nombre azacel líder de los ángeles caídos y ella es peneume un ángel nivel cadredijo con su tono de voz sin importancia pero a metatron confundió ese título que se dio espera como que ángel caído pregunto metatron pues nosotros dejamos de tener la bendición de nuestro padre por nuestro conseguir nuestros fines ya sea por algún pecado comentó la cadre dejando más confundido al ángel pero como es posible que aún tengas energía sacra se supone que cuando uno cae se vuelve un ser horrendo en búsqueda de venganza contra padre respondió metatron no sabemos cómo pasa pero nuestro padre realizó este acto para mantenernos vigilados como decirlo éramos los hijos rebeldes que padre dijo en tono gracioso azacel y por último me presento mi nombre es michael y soy el líder del cielo y la que me acompaña es mi hermana gabriel nosotros pertenecemos a la facción xd xd del cielo dijo de forma serena el líder de los ángeles a lo cual dejó en shock al recién llegado espera como es que te haces llamar michael y ella gabriel además a que te refieres con que eres el líder del cielo donde está padre o que hicieron con él respondan hablo con tono de molestia por lo que había escuchado déjate explico qué paz iba a hablar sirce cuando de repente en la sala apareció una fisura dimensional y de ahí salieron en posición de ataque una pequeña loli con vestido negro y un señor de alrededor de 30 años con cabello rojizo claro y barba donde estás maldito gritó el pelirrojo con una furia mirando a todos lados buscando a alguien de gran tamaño porque su mirada veía a lo alto del salón mientras la pequeña loli estaba con un semblante serio de repente los dos localizaron la energía y vieron a un castaño tomado de la mano de su chica y tartamudeaba una de las niñas con lágrimas en sus ojos era la primera vez que se mostraba con ese semblante en la cara a lo cual sorprendió a todos en la sala hola opis dijo el castaño con su típica sonrisa ella iba a correr para abrazarlo pero fue detenido por el tipo de barba qué significa esto eres yodolisei verdad pregunto el pelirrojo claro eisei ya sintió pero porque siento la energía de otro dragón en tu interior además de la tuya se supone que draig murió y ya no eres el sekir yutei dime quién es el que está contigo terminó de hablar mientras señalaba al castaño con esto opis también quería saber sabes es de mala educación interrumpir una reunión sin anunciarte nuestro padre estaría molesto contigo hermano habló el dragón dentro de la joya nada de hermano y como es que sigues con vida mal hablaba el dragón pero lo interrumpió metatron cálmate gerardo debería decirte gran rojo ya que ese apodo que querías de pequeño dijo metatron de forma tranquila metatron san sigues con vida pero como dijo exaltado el dragón todo a su tiempo ahora lucifer podrías continuar con lo que me ibas a platicar contestó el ángel mientras observo al pelirrojo de acuerdo pero les pedimos a los demás en la sala no interrumpir comentó el mau así comentó la historia de la guerra entre las tres facciones del cómo fue cada una de las batalla la captura de los dragones celestiales con las ayuda de dios y del overlord lucifer y por último la muerte de ellos o te creo casi todo excepto la muerte de mi padre es imposible que esté muerto ya que yo estoy aquí si él muriera yo habría desaparecido porque mi poder depende de la existencia de él dijo sería dejando en shock a los demás y con lágrimas a los ángeles con los brazos cruzados y con un tono de enfado dijo lo siguiente lo más seguro es que después de esa batalla terminara débil y entrara en reposo para descansar o conociéndolo debe de andar en la tierra divirtiéndose ya que él tenía la idea de descansar después de la batalla contra el rey demonio ahora entiendo por qué no se volvieron seres repulsivos si él hace lo mismo ese viejo me las pagará cuando lo vea y que se le quite la idea de que seré el nuevo líder mirando a Odín con molestia le habló tú debes saber dónde está luego lo buscaremos ahora es importante que me digan el por qué ese estado actual del trinity terminó de hablar metatron y se sentó en un asiento que le trajeron para estar al final de la mesa de los líderes entonces el dragón comenzó a relatar el cómo fue capturado por rice beam y lo controló para atacar las facciones después la batalla en las costas de japón y su liberación del hechizo mientras combatía con isei luego el sacrificio de draith para cambiar las almas de ambos dragones eso no explica por qué los líderes no te han asesinado dijo con enojo la pequeña opis por tu culpa la vida de isei se fue a la mierda y fue traicionado por los demás después hablaré con ustedes hermanos ya que pronto tendremos compañía contestó el dragón mientras todos miraban a la puerta ya que sintieron varias energías acercándose al lugar que hace él aquí lucifer dijo enojado el líder del consejo de ancianos seguido por el maho asmadeos los demás cadres los demás arcángeles del cielo y los líderes de las otras facciones yo digo dónde está que no y las demás chica pregunto ingenuamente barack y el que no sabía de la situación que se vivió en la residencia yodou porque no se lo dices tu hija mi hija dijo isei mirando el círculo que apareció detrás de los líderes donde salió todo el séquito del ángel caído no me hables inútil que no eres ni la mitad de fuerte que mi nuevo novio mientras sujetaba la mano del profesor de la universidad de repente metatron sacó su espada y tomó posición de defensa y se dirigió al guardián mira lo que tenemos aquí si son ustedes malditos no crees trinity que coincidencia que ellos te querían muerto que coincidencia verdad contestó trinity mientras isei se ponían en guardia y ria se escondía detrás de su espalda de repente siete de los que llegaron saltaron hacia atrás y tomaron posición de batalla dejando en shock a todos los demás e incluso a algunos de sus acompañantes pero si es metatron dijo el líder del consejo creo que ya es suficiente de esta farsa y con esto comenzó a brillar todo su cuerpo con él estaba asmodeos zeus ra sagri lucero y danel también en posición de batalla y de ellos salía una bruma color negro mucho gusto caballeros me presento soy caín pecado de la ira y líder de los siete pecados capitales dijo la silueta que apareció al dejar de brillar mostrando a un ser horrendo y con un aura peligrosa con esta presentación el mundo sobrenatural cambiaría a partir de ahora ya que marcaba el regreso de los siete pecados capitales continuará capítulo 6 los siete pecados capitales regresan pero como pasó esto personaje pensando debemos hacerlo así ser aprisionado por una sacred gear hablando al exterior piensas lo mismo verdad ser aprisionado por una sacred gear hablando con su compañero como la decisión de una persona puede influir en un grupo como es posible que el acto de alguien repercute en la vida de lo demás como unas simples palabras pueden separar naciones enteras éste eran los pensamientos de los líderes que apoyaron a yodo y se y por la decisión de los demás compañeros al sacarlo de la alianza ya que después de tremenda acción ellos sabían que tarde o temprano las personas se podrían enterar de lo sucedido y así pasó los primeros dos meses después de la batalla eran puras celebraciones y alegría pero aún muchos se preguntaban por la ausencia del castaño quien para muchos era el pilar de la alianza a lo cual los líderes hablaron del porque yodo ya no pertenecía a dicha alianza y a partir de ese momento todo el mundo sobrenatural se volvió un caos al punto en que literalmente se separaron en dos bandos el primero apoyaba la decisión del consejo demoníaco y los demás líderes que retiraron al castaño del mundo sobrenatural y más las casas conservadoras a lo cual se hicieron llamar la facción de equis de suprema mientras que el otro bando apoyaba a los líderes que le dieron el voto de confianza a isei cuyo nombre era facción ex de xd esto sucedió en los diferentes territorios de toda la alianza antes de que isei despertara los líderes aún no sabían de la salud de este por lo cual optaron por solucionar el problema que se desarrolló por la creación de ambos bandos y decidieron dividir todas las regiones en dos para que pudieran coexistir las dos partes claro hasta el día de hoy cambio de escena capital de lilit base de la facción de equis de suprema mientras iniciaba la reunión de isei con los líderes que le dieron el apoyo en la capital de lilit que se proclamó como la capital de la facción de equis de suprema estaban reunidos todos los líderes principales de las facciones teniendo una junta en el castillo supremo antes conocido como el castillos de los cuatro maus ya que se enteraron de que cierto castaño se encontraba en esos momentos en la región de los gremori o conocida como la capital ex de equis de como es posible que ese mocoso haya despertado decía incrédulo zeus no lo sabemos pero lo que si es que en estos momentos se encuentra en el castillo gremori con los demás traidores de la alianza comentó el líder del consejo demoníaco yo digo que lo eliminemos de una vez sólo es un estorbo en la vida de los demás y mi amado kiraya quiere tener verdad amor dijo aqueno que estaba en esa junta junto con todo su nuevo séquito y con su novio quien hasta el día de hoy se desconocía el nombre del profesor de la universidad que enamoro al ángel caído si misagi ya quiere poner su bellas manos en la palomita idiota y la bruja sanadora hablo con soberbia la portadora de la durandal ya quiero dejar al inepto en agonía mientras yo y que iba frente a él a esas hermosuras que lo han acompañado y si me llego a encontrar no hay problema verdad respondió el portador de vitro con arrogancia mientras veía a su harem y ellas movieron la cabeza en señal de afirmación por lo que solicito por cierto dan el sama donde está el inútil de mi padre pregunto aqueno al cadre sigue con el estúpido papeleo que le encargue terminar a mí me aburre hacer ese tipo de cosas y mejor se las dejo a ese inepto contexto con gracia mientras aqueno reía en forma de burla bueno prepárense para darle un cálido regreso al inútil habló el maho falivi un consueño pero en su voz se notaba el desprecio antes de que salieran el líder del consejo se quedó parado al sentir una energía extraña lo cual puso una expresión de odio mientras reía antes de que se vayan asmodeus zeus sagisan danel ray lucero debo de hablar con ustedes en privado los demás preparen lo necesario dijo el anciano pasando a retirarse lo demás mientras los mencionados se quedaban en la sala dinos qué pasa viejo pregunto el dios egipcio con duda creo que ya es momento de presentarnos como debe de ser hermanos míos ya que este mundo pronto caerá hablo con una sonrisa siniestra mientras los demás ya sabían a qué se refería sagicun cuánta energía lograste recolectar con los sellos que te di pregunto la arcángel lucero yo diría que bastante las ingenuas jamás sospecharon de todo contexto sagi mientras reunía en su mano la energía de distintas personas muy bien dijo el anciano líder todos ya saben qué hacer vayan por los demás estorbos de sus acciones es hora de revelarnos y de buscar eso termino de hablar mientras se retiraban con sus respectivas facciones o equipos templo de cuo se ve llegando a sagi mientras los demás se preparaban en el interior del templo invocó su sacred gears que se veía deteriorada ya no me eres de utilidad estúpida lagartija espero que mueras pronto termino de hablar para expulsar de su mano la joya de vitra y esconderla en su bolso en eso se ve saliendo a los demás del templo y ven a sagi que iba en su dirección estás listo sagi pregunto a que no con cara de triunfo claro sólo permítame desahogarme de mi platica con el viejo un poco le contesto mientras con su mano agarraba de xenobia y ruruko que al sentir el contacto del chico ambas se sonrojaron y le dieron una mirada ya que habían entendido el mensaje tomó y lo abrazó por la espalda del chico tienes razón además que iba a tardar a un poco ya que iba a ir por unas cosas para la fiesta de bienvenida al inútil vamos que la he sido una ángel mala y debo ser castigada dijo mientras tomaba la mano de su novio todos volvieron al templo primero las chicas corrieron para ponerse cómodas en lo que caminaban en dirección al templo sagi y kira se vieron frente a frente y ambos se estrecharon la mano para después pasar y tener un poco de acción con las chicas en pleno mientras era penetrada por su novio en posición de perrito a que no recibió una llamada para que estuvieran listo y aparecer en la mansión gremori por lo que dicha diversión sólo duró unos 15 minutos mansión gremori los demás líderes sus manos derecha y el consejo demoníaco habían llegado a las puertas de la mansión en eso los guardias que custodiaban la puerta y gracias a la magia uno de los ancianos durmieron quedaron dormidos y se dispusieron a entrar no podían matar a los guardas en ese momento porque alertaría a los demás en el interior de la mansión entraron y se dirigieron a la puerta donde se llevaba a cabo la platica ellos sabían quién estaba adentro pero debían fingir para no levantar más sospechas el simple hecho de que ellos estuvieran en la mansión ya era un indicio de molestia abrieron la puerta y observaron que ahí estaba el castaño rías gremori detrás de él y al lado de isey un ángel que la mayoría no reconoció que hace él aquí lucifer dijo enojado el líder del consejo de ancianos seguido por el maho asmadeos los demás cadres los demás arcángeles del cielo y los líderes de las otras facciones en eso un cadre se alegro de ver al castaño despierto pero sólo vio a la mitad del harem que se poseía antes de la batalla donde está mi hija era lo que se preguntaba al no notar su presencia yodou donde está que no y las demás chica pregunto ingenuamente barakiel que no sabía de la situación que se vivió en la residencia yodou porque no se lo dices tú y gemija dijo isey mirando el círculo que apareció detrás de los líderes donde salió todo el séquito del ángel caído no me hables inútil que no eres ni la mitad de fuerte que mi nuevo novio mientras sujetaba la mano del profesor de la universidad esto dejó en shock al cadreal ver que su hija había cambiado al chico que la ayudó infinidad de veces por otra persona e inconscientemente comenzó a derramar lágrimas ya que él le había dado la espalda en la votación de repente metatron sacó su espada y tomó posición de defensa y se dirigió al guardián mira lo que tenemos aquí si son ustedes malditos que coincidencia que ellos te querían muerto no crees trinity que coincidencia verdad contestó trinity mientras isey se ponían en guardia y ría se escondía detrás de su espalda de repente siete de los que llegaron saltaron hacia atrás y tomaron posición de batalla dejando en shock a todos los demás e incluso a algunos de sus acompañantes pero si es metatron dijo el líder del consejo creo que ya es suficiente de esta farsa y con esto comenzó a brillar todo su cuerpo con él estaba asmodeos zeus ra sagri lucero y danel también en posición de batalla y de ellos salía una bruma color negro mucho gusto caballeros me presento soy caín pecado de la ira y líder de los siete pecados capitales dijo la silueta que apareció al dejar de brillar mostrando a un ser horrendo y con un aura peligrosa es mi turno dijo un chico con una mirada siniestra sagri que pasa porque esa era aqueno la que comenzaba a hablar hasta que fue callada por su novio quien le dio una bofetada callate perra no tienes derecho de hablarle así a nerón sama dijo kira con una sonrisa maníaca aqueno muere maldito gritó baraki el que concentró en su mano una lanza de rayos para mandarla contra kira pero de pronto recibió otro rayo más fuerte que provenía de sagri bueno hay que empezar dijo sagri que de repente se quitó la manga que cubría su brazo y se veían diferentes marcas de pronto las marcas comenzaron a brillar era el grito de dolor que todas las chicas del séquito de aqueno mientras estaban en el piso tiradas por la agonía mientras que la caída con eco rosue y seikiba quedaron en shock por lo que veían en y piernas de las mujeres del harem del chico se observó que tenían las mismas figuras que el brazo de sagri y éstas comenzaron a brillar de repente la energía mágica de ellas empezó a disminuir al mismo tiempo que lloraban porque dicha situación terminara en ese momento sólo se ve a isei de una manera seria no por la tortura que sufrían las chicas sino por el poder que en sagri se iba acumulando poniéndose en posición defensiva bien ya tengo el poder de esas perras dijo sagri mientras invocaba en su mano derecha una espada del mismo tamaño que durandal y ahora chasqueó los dedos de pronto el novio de aqueno comenzó a cambiar de forma para sólo ser una sombra en eso voltea a ver a aqueno y con su mano atravesó el cuerpo de la peli negra para después ver cómo caía en el piso mientras que en la mano de la sombra se observó una esfera de cristal morada luego tomó su verdadera forma tenebrosa voló directamente hacia sagri después la sombra lo invadió y en su mano izquierda del chico se formaron varios rayos los presentes no sabían qué estaba pasando si se preguntan qué paso es simple ese humano que se hacía llamar kira jamás existió sólo era una parte de mi sombra que use para robar el de la perra caída eso si la masoquista gozo como mi sombra la profanaba perra una vez perra por siempre jajajajaja río con locura los demás líderes de la facción de x de suprema no creían lo que estaba pasando el pilar de su facción estaba comportándose de una manera muy extraña y se sentía hostil su presencia sasa sagri popo por porque pregunto aún en estado de shock mientras sostenía a su rey ellas ellas te juraron amor eterno dime por qué haces esto porque las las tismas jajajaja son simples basuras respondió con soberbia ustedes me conocen como sagri el portador de vitra pero mi nombre real es nerón el pecado de la envidia grito su nombre pero en lugar de transformarse como el pecado de la ira sólo hubo un cambio en sus ropas por cierto ya no necesito esto dijo sagri sacando de su bolso la joya de vitra toma inútil creo que la necesitarás más por lo que te haremos quiero que me diviertas mientras se la arrojo a zazel confiado por su nuevo poder bueno es nuestro turno dijeron asmodeos zeus ra lucero y danela igual que sagri tronaron sus dedos en frente de ra apareció el novio necómata de coneco frente a zeus estaba el novio de la valquiria y junto a lucero apareció una chica que miro con desprecio aquí va quién era esa chica se preguntaron todos pero observaron que el niño bonito comenzó a llorar en silencio la persona que estaba frente a ellos era un ángel que él conoció durante las festividades por la victoria en la pelea y que además lo convenció en el tema de que hice y era un estorbo en eso las tres personas que aparecieron corrieron frente a sus parejas y al igual que a que no les atravesaron con su mano el tórax obteniendo de ellos su poder y se fueron con sus respectivos dueños los cinco comenzaron a brillar y unos como caín cambiaron de forma mientras que danel y lucero sólo cambió su atuendo mucho gusto yo era conocido como fabilium asmodeus un mahou pero mi verdadero nombre es demian el pecado de pereza hablo el ex mahou con un aspecto grotesco parecía un tipo de oro con sobrepeso que tal caballeros yo era el dios del olimpo zeus pero mi nombre real es jason el pecado de la soberbia terminó de hablar mostrando su verdadera forma de un goblin con excesos de músculos y en su espalda apareció una lanza tipo asgardiana que tal chicos no se enamoren de mí yo era lucero una de las arcángeles más sensuales del cielo pero mi nombre es es raven el pecado de la lujuria dijo al terminar de cambiar su vestimenta a una como la de los ángeles caídos pero en lugar de ser ropa sólo la cubría una especie de bruma negra al igual que jason en la mano de raven sacó una espada similar a la de kiba jajajaja esto es divertido mi nombre anteriormente era dan el pero me presento ante ustedes seres inferiores yo soy abdón el pecado de la avaricia río con locura el ex cadere con un traje más apretado tipo látex y yo soy el último siempre me gustaba las ofrendas que los idiotas de mi facción me ofrecía yo era ra el dios egipcio pero mi nombre real es eliseo el pecado de la gula terminó de hablar y en su mano apareció el poder del senjutsu de koneko y su forma era la de un gato extraño con cinco colas malditos quienes son ustedes y que hicieron con el séquito de la gran akeno y méjima heroína de la guerra grito uno de los ancianos del consejo con odio todos los pertenecientes a la facción de x de suprema estaba en shock como varias de sus personas más fuertes dentro de su ejército habían cambiado de apariencia y al parecer habían dañado con severidad al séquito que ellos mismos crearon no hace más de tres meses en cuanto el equipo de akeno estaba casi en agonía porque sentían que la mayoría de su poder lo habían perdido y la imégima que era ayudada por osiris a levantarse tenía una cara perdida por lo que su novio le había hecho bueno ya es momento de que todo cambie dijo caín mientras él junto con sus compañeros comenzaban a levitar nosotros somos los siete pecados capitales somos los capitanes del rey demonio original amón y simplemente lo que nerón y los demás hicieron fueron robar el poder de esos estorbos contestó el pecado de la ira con simpleza y con burla al referirse al séquito de la caída ppp pero trataba de hablar akeno con dificultad mientras trataba de sostenerse de pie por porque no si hicieron ese sexto fácil contestó el ex cadere porque ustedes perras señalando al ex séquito de rías no pudieron hacer el trabajo más fácil del mundo matar a la amenaza yodosei con la caída del dragón todos en la sala estaban en shock por parte de la facción x de x de por haber mencionado esa maldición acaso era el plan de ellos desde el principio mientras que la otra facción estaba peor al decir que era una amenaza si ellos mismos los habían catalogado como un inútil como que amenaza si zeus dijo que era un inútil gritón con ir a uriel mientras sus alas comenzaron a cambiar de color blanco a negro él al notar ese color simplemente cayó al piso en cuatro por la ira contenida y los pensamientos negativos que tenía en ese momento jajajaja mirelón ya el cuervo río con locura la ex ángel al ver la desdicha de su antiguo hermano pues verás dijo el ogro grotesco nosotros sabíamos que ese muchacho aún sin el dragón emperador rojo a su lado era una amenaza potencial no por su poder o fuerza sino por su espíritu de pelea un espíritu muy molesto que hace que el mismo jamás se dé por vencido contra cualquier adversidad que se le presente espíritu de pelea que fácilmente contagia a los demás y para nuestro plan es un inconveniente por eso comentó el gato de cinco colas los convencimos de darle la espalda al muchacho para poder eliminarlo sin que nadie dijera nada de veras ustedes son los mayores estúpidos que hemos conocido en cambio los demás son más listos y leales que ustedes seres sin cerebro por eso no pudimos ejecutar ese plan todos los líderes de la facción suprema estaban incrédulos de lo que dijo el pecado como es posible que por simples palabras terminarán traicionando a la persona que muchas veces los salvo en cambio el séquito y méjima comenzaba a ponerse de pie y ustedes perras dijo nerón señalando al séquito de aquino son tan estúpidas que con simples palabras traicionaron el amor de ese maldito y más abrieron las piernas fácilmente a mí y a las sombras de mis compañeros por eso pude robar el poder de todas ustedes al momento de que las follaba como las putas que son pusimos una marca para que en el momento adecuado poder robar parte de su energía en ese momento todas las ex chicas y el su mejor amigo de isei comenzaron a recordar los momentos que pasaron con él al punto que empezaron a llorar por la traición al castaño y las chicas sentían asco de sí misma por entregar la virginidad que una vez le prometieron a otras personas y yise cum yo no termino de hablar a que no ya que fue interrumpida por él ni se te ocurra hablarme y méjima que tú y yo no tenemos nada que decir nos dijo con desprecio el castaño mientras sus ex chicas comenzaron a llorar en eso isei bea rías le da un beso corto y le pide que vaya con los demás después se paró al lado de metatron e invoco un guante simple para después del mismo guante salir una espada de color morado con negro como sea hablo caín ya vimos que tu presencia es difícil de eliminar pero jamás pensamos que tú serías el nuevo guardián del apocalipsis y eso arruina nuestros planes para después ponerse en posición de batalla junto con sus compañeros que dices metatron estás listo hablo trimit y mientras el arcángel sacaba una espada sacra muy peculiar claro mi cuerpo pide por una buena contexto metatron mientras sostenía en su mano la espada la espada celestial también está lista donde se encontraban los líderes de xd xd hablas ircex shiba y ajuka en secreto terminaron de hablar y el pelirrojo miro dirigió la mirada a otras personas que estaban en lugar asintiendo los demás bueno creo que es hora de empezar con esto dijo el líder de los pecados capitales mientras caminaban en dirección al castaño en eso detrás de isei aparecieron cinco sombras que desbordaban su energía tanto sacra como maligna inclinemos la balanza no crees y secundijo azacel que tenía en la mano la joya de vitra y la colocó en un guante debemos terminar con esto para buscar a padre dijo michael decidido y se colocó al lado de su hermano mayor no te dejaré toda la diversión mocoso fue lo que dijo el padre de todo que transformaba su vestimenta ordinaria en un traje de combate yo doy se y es un gusto volver a luchar a tu lado comentó balí que se paraba a su lado invocando a albión hermanito es hora de defender a nuestra querida rita ni a los demás ese fue el maú pelirrojo que apareció frente al chico muy bien hay que comenzar con esto grito y se y que fue corriendo con los demás para chocar contra los pecados será acaso que la pelea por el inframundo había comenzado continuará nada no